Hola, yo soy Pilar de Piel y Esencia y nada, aquí estoy de nuevo en la potinguería de Jabonarium en esta ocasión para enseñaros a hacer este champú sólido con este efecto tan chuli marmolado que te va a dejar el pelo genial. Este champú está elaborado o está indicado para cabellos dañados, lo que va a hacer es reparar o hidratar lo que es la hebra capilar y así nuestro pelo pues se va a ver más sedoso, más brillante, en definitiva mucho más bonito, además al no contener sulfatos, también es apto para el método Curly. Para la elaboración de este champú he utilizado tres tensioactivos diferentes, dos de ellos actuarán como agentes de limpieza y el otro lo que va a hacer es acondicionar nuestro cabello. Como tensioactivo primario he utilizado el SCI, que es un tensioactivo muy suave, muy respetuoso tanto con nuestra piel como con nuestro cabello y además genera una espuma abundante y cremosa. Lo que sí te recomiendo es que cuando vayas a manipularlo utilices mascarillas, ya que es un polvo muy finito, un polvo blanco fino, muy volátil y fácilmente podemos inspirarlo sin querer. Aunque yo te voy a enseñar un truqui o una técnica para que evitemos ese problemilla. Como contensioactivo he utilizado la betaina de coco, este viene en formato líquido y también es muy suave, además va a funcionar súper bien junto al SCI. Lo mismo te estás preguntando si se puede realizar una fórmula de un champú sólido solo con SCI y la verdad es que sí, que se puede hacer perfectamente, pero yo siempre siempre recomiendo que se utilicen dos tensioactivos mínimos, incluso hasta tres, porque está comprobado que de esta forma se obtienen champús mucho más equilibrados, que la limpieza es mejor y además que el champú genera mucha más espuma, por lo que no vamos a tener que frotar tantas veces. Además que la espuma nos gusta a todo el mundo, digo yo, porque a mí me encanta. El otro tensioactivo es el BTMS, de este puesto muy poquita cantidad, tan solo un 1%, pero será más que suficiente para que nuestro pelo esté acondicionado sin restar limpieza. Ahora, si tu cabello está muy dañado, muy reseco, bien sea por las planchas, los secadores, los tintes, etcétera, podrías aumentar hasta un 3 o un 4% de BTMS como máximo. Bueno, antes de empezar con la elaboración, me gustaría comentaros ya por último algo que considero que es interesante que sepáis, ya que está relacionado con dos de los tensioactivos que he utilizado para esta receta. A ver, los tensioactivos aniónicos, como es el caso del SCI, son incompatibles con los tensioactivos cationicos, como es el caso del BTMS. Vamos, que no se deben utilizar de manera conjunta en una misma fórmula, ya que se restan eficacia el uno al otro. Pero cuando se trata de cosmética sólida, donde el porcentaje acuoso es mínimo, en este caso no hay problema en utilizarlo, ya que no se van a eliminar entre ellos. Y bueno, del resto de ingredientes ya te iré hablando durante la preparación del champú, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es preparar todos los utensilios. Vamos a necesitar espátulas, cucharillas, un bote con tapa, una báscula o peso, tiras de pH y algunos recipientes para ir pesando los ingredientes. Empezaremos pesando los ingredientes en polvo dentro del bote. De ese SCI vamos a necesitar 60 gramos. Seguiremos con 10 gramos de leche de cabra en polvo. Esta leche destaca por su alto contenido en minerales, en vitaminas y en oligoelementos. Y aporta al pelo muchísima hidratación y suavidad. Y por último, pondremos 5 gramos de arcilla blanca, que va a colaborar en una mejor limpieza de nuestro cabello y además ayudará a que la pastilla quede mucho más compacta. Y bueno, este es el truque que os comenté. Cerraremos el bote y agitaremos enérgicamente hasta que veamos que los polvos estén bien mezclados y no lo abriremos hasta que se asienten los polvos. De esta forma evitaremos inspirarlos. Por otra parte, iremos pesando los ingredientes de la fase líquida. De lactato de sodio pondremos 3 gramos. Este ingrediente tiene un gran poder humectante y además dará mayor dureza a nuestro champú. Pesaremos también 3 gramos de hidrolisado de proteínas de arroz. Este ingrediente nos va a ayudar a condicionar el pelo, nos dará más brillo y volumen y además nos va a ayudar a reducir la elasticidad estática del cabello, evitando así el encrespamiento o frizz. En cuanto al despantenol, vamos a pesar 2 gramos. La provitamina B5 se usa frecuentemente en productos capilares, ya que cubre y sella la hebra del pelo dejándolo suave y brillante. También alivia la irritación y los picores en el cuero cabelludo. De betaina de coco he puesto 5 gramos. Y ya de la fase líquida solo nos quedaría el aceite esencial. Yo he puesto 1 gramo de aceite esencial de naranjas, porque además que aporta mucho brillito al pelo, me gusta la sinergia que hace junto a la manteca de cacao, que es uno de los ingredientes que voy a utilizar en la fase oleosa. Bueno, pues aquí tenemos la manteca de cacao de jabonarium, que de verdad que es una delicia y huele de maravilla. De ella vamos a poner 5 gramos. Esta manteca va a proteger lo que es nuestra hebra capilar, haciendo que el cabello se nos vea más sedoso y brillante. De btms pondremos solo un gramito, que será más que suficiente para que nuestro pelo quede bien acondicionado, pero sin restar limpieza. Y ya en esta fase solo nos quedaría pesar 5 gramos de aceite de coco fraccionado. Este aceite penetra muy muy bien en el cabello y lo repara sin dejar sensación de cabello graso ni pesado. Llevaremos al baño maría la fase oleosa, hasta que se fundan perfectamente la manteca de cacao y el btms. Y ahora es el momento de mezclar las 3 fases dentro del bote. Reballaremos muy bien los ingredientes líquidos para que la fórmula quede perfecta. Al principio puede parecer que faltan líquidos, pero evita la tentación de incorporar más, ya que no lo necesita. Agitaremos con una espátula intentando integrarlo todo perfectamente. Y sacaremos la masa a una mesa de trabajo. Amasaremos muy bien hasta que veamos que la masa coge una textura parecida a la plastilina. Ya con esta masa que estáis viendo podemos hacer un champú estupendo perfectamente. Pero para hacer el efecto marmolado vamos a necesitar una bolita de champú marrón. Así que mientras la hacemos vamos a reservar nuestra masa en el bote bien cerrado para que no se seque. Para hacer esta bolita vamos a necesitar 5 gramos de polvo ayurvédico shikakai, 7 gramos de SCI, 3 gramos de aceite de coco fraccionado y 2 de betaina de coco. Amasaremos bien hasta obtener una masa homogénea como la que estáis viendo. Sacaremos la masa del bote, amasaremos un poquito y cogeremos una pequeña cantidad para medir el pH. La disolvemos en un poquito de agua y metemos la tira. Como puedes ver el pH está perfecto. Y ya te cuento como conseguir este efecto tan chulo marmolado. Solo tienes que incrustar unos trozos de champú marrón sobre el blanco y amasar un poquito. No amases mucho, no te pases porque si estás mucho tiempo amasando se mezclarán los dos colores y ya no te saldrían estas vetas tan bonitas. Para darle la forma al champú solo tienes que hacer como una especie de bola y después darle con un vaso para formar las dos bases del champú. Después vas dejándolos rodar con la mano para dar la forma cilíndrica y listo. Como ves, a mí me gustan tanto que los hago a pares. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado mucho la receta, que la hagáis, que nos etiquetéis a Sabonario ni a mí, que los champús realmente son muy buenos, dejan el pelo genial, ya no solo que son bonitos, es que son una piedra, por lo que te van a durar un montón, mira, escucha. ¿Qué te parece? Así que bueno, lo dicho, un besito, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.